El libro de la semana del 30 de mayo, Canción Dulce. La autora es Leila Slimani. Es de origen marroquí. Esta creo que es su segunda novela. Ella desde el principio consigue atrapar al lector. Hay un manejo muy bueno de la narración. Ella empieza esta novela, Canción Dulce, con el crimen de dos niños. El mundo infantil. El bebé murió, lo mató la niñera. Es una escena terrible, aunque no entra en detalle. La niña luchó por su vida. De esa escena, ella da saltos temporales. El relato avanza, retrocede con plena libertad. Analizamos por qué la niñera dio indicio de tener problemas psiquiátricos. ¿Por qué la madre de los niños no la destituyó? Ella era la niñera perfecta. Sin embargo, la madre comienza a ver actuaciones que no son de una persona mentalmente sana. Ella ve todo un día revolcándose con los niños. Luis es una mujer enigmática. Una persona inestable. Patológicamente psiquiátrica. Pero ella como que simula su comportamiento y despista a los esposos. El esposo no ayudaba a la mujer con los niños. Entonces la mujer se sentía aplumada, quería trabajar. Entonces es la dificultad del tema de las mujeres para hacerse cargo del trabajo y de los hijos. Sin la ayuda del esposo. El eterno conflicto de la comodidad. Donde dice, no, yo estoy bien. Tengo una buena empleada que atiende a los niños. Miren, la narración está muy buena porque tiene frases cortas, muy directas. Y la última escena regresa a la primera escena. Lo hace magistralmente. Llega al lugar del crimen. A reconstruir aquella tragedia. Esa es la recomendación de Rosmarita. Canción dulce. Es una novela realmente impresionante. Muy fuerte. De Leila Slimani. Marroquí. Y jóvenes a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.